Esta tarde aquí en la sede de La Libertad Avanza, donde tienen visitas muy importantes. Primero el doctor me va a contar de qué se trata. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, vecinos. Agradecerles realmente que nos puedan acompañar. Para nosotros es una jornada maravillosa realmente, como la mayoría de cosas que organizamos, que lo organizamos para nuestra comunidad, que son charlas abiertas. En esta tenemos el honor realmente de volver a recibir al doctor Pedro Boneiken, que es un amigo de la casa, pero además es una persona que, con su generosidad, que realmente su trayectoria, él ha sido embajador, ha trabajado en embajadas de Haití, de Cuba, Alemania, y me está faltando... Finlandia. Ahí está, siempre me falta. Y bueno, él escribe, además de, bueno, es un gran comunicador y sobre todo una persona que no tiene... no mide su generosidad al momento de contestar, de hablar, las charlas que hemos tenido como presenciado. Se arranca con un tema y no sabemos para dónde terminamos, así que Pedro no esquiva a ninguno. Así que muy contento de tenerlos de vuelta acá y realmente agradecido. Agradecido a toda esta gente que nos está acompañando, que es un montón y que está, porque también, bueno, tenemos... Aprovecho, hago los saludos para Roquiela Ante, que hay gente de Ramallo, San Nicolás, Carmen de Areco, han venido... Ay, me estoy volviendo a San Pedro, Capitán Sarmiento, tengo que ir mirando, pero bueno, perdón si me olvidé de alguien, pero de mucha sección. ¿Hay Guasel? No lo veo. ¿Qué? Pero bueno, hay de todos, de muchos lados, obviamente vecinos de Salto, y agradecer también a todo el equipo local que realmente nos está dando una mano grande. Bueno, primero bienvenido, muchas gracias por hacerse un rato de su tiempo para hablar con nosotros también, sabemos que están a minutos, ¿no es cierto?, de iniciar esta charla abierta a la comunidad. Bueno, quisiera que nos cuente un poco sobre la mirada de la actualidad, pero no de la actualidad en términos generales, sino de la actualidad actual, digo, en términos, digo, en el contexto nacional, sobre todo, de la expresidencia, no, son todos temas muy relevantes que se están hablando, obviamente, en toda la comunidad. Yo de mí no puedo hablar mucho porque Iván Pérez Morelli ya dijo todo, me sacaste todos los argumentos. Sí, en parte de eso, como dice en Carmen de Areco, voy a dar la charla, pero en principio se me invitó como diplomático retirado y amigo de Iván, y de ustedes, porque ya es la segunda vez que estoy aquí en dos años, para hablar de política exterior. Ahora, igual, como me sucedió hoy en Carmen de Areco, todas las preguntas, no solo donde yo se entré como disparador, que era Cuba-Venezuela, como disparador nada más, después de la profesión, de todo esto se va a hablar, y seguramente no voy a poder unir el tema nacional. Como estoy jubilado, puedo, si no estaría en el servicio exterior, pero como jubilado puedo, lo que digo, lo digo por mí. Bueno, vamos a empezar por la parte de economía, ¿no? Usted dice, bueno, Cuba-Venezuela y mucho aquí en nuestro país, se critica lo que es el capitalismo, por ejemplo. ¿Cómo ve la economía de nuestro país comparada con la de Cuba-Venezuela, actualmente hablando? No conozco Venezuela, pero he vivido tres años en Cuba, hemos vivido, hace 15 años no fuimos. Hay que ir a Cuba, o comprar el librito ese que tengo ahí, que lo publiqué hace dos años y por eso vine hace dos años. Hay que ver eso y después, porque generalmente de Cuba se habla bien o mal, pero de lejos. La Habana Vieja o un par de playas conociste a Cuba. No, no, siempre digo lo mismo, debe estar cansada de escucharla. Ahora, recorrimos entero el país, entero. Cuando terminé uno de mis destinos, dije, ¿de qué puedo hacer una tesis doctoral a los 62 años? Podía haber sido Alemania, estuve cuando cayó el muro, podía haber sido Finlandia, el país de la pasta era botnia. Tema sabía, pero fue Cuba, fue la revolución. Y hago una mirada crítica y bueno, una tesis, eso fue en el 21 y después, bueno, el año siguiente me dijeron, porque no hacía una cosa más chica, más sintética, la tesis es muy académica y muy larga. Y bueno, y hoy en día, bueno, también me invitaron los medios para cuando estalló la guerra de Ucrania-Rusia o estudié relaciones internacionales, y bueno, terminé con esto. Como les digo, lo de Venezuela a Cuba es un disparador. La economía de los dos países está, no está, está bajo tierra, no está en la tierra, sí la comparamos con la nuestra, que tenemos nuestros problemas, pero al lado de eso... ¿Las decisiones que toman a nivel nacional, en términos económicos, en nuestro país, le parecen las más acertadas? Me parece que sí, eso sí, hay que esperar un poco. Hay una comprensible obsesión del presidente que se acompaña, que es terminar con la inflación, objetivamente está bajando, pero admito que hay muchas cosas que todavía deben hacerse. Mejorar, digamos, tasa de desempleo, la recesión, uno hace compras, así hace 5 o 6 meses, hay cosas que se notan, pero creo que sí están en el camino correcto. ¿Qué pasa con los jubilados? La realidad de los jubilados en Argentina, lamentablemente, tenemos que decir que sigue siendo bastante triste. Es triste, es penosa, es a veces desesperante, en algún momento me imagino que es algo que también se va a arreglar, empezando cuando tenemos buenos dirigentes del ANSES, y eso va a mejorar, no, fuera de Roma, sí, siempre hay asignaturas pendientes, siempre. ¿Qué le parece lo que se está hablando en la actualidad del gobierno anterior? Alberto Fernández y su gestión. Yo podría agregar muy poco a lo que está en todos los medios, estoy sorprendido, pero bueno, muy poco. ¿De qué se va a hablar en esta tarde? ¿Sabe qué temas, por ejemplo, son los primeros que se van a tocar? El tema disparador, como fue esta mañana, es un tema de pretexto exterior o de relaciones exteriores latinoamericanas y internas también, que es Cuba-Venezuela. Es la elección de Venezuela, pero está muy íntimamente la relación de Cuba. A partir de ahí puede surgir cualquier tema, o profesional mío, o que la gente quiera saber. Estoy abierto. Después de 40 años de carrera, estoy abierto. ¿Qué le parece la representación de Libertad de Avanza en nuestra ciudad? Estoy recién tomando contacto con ella, pero mañana por ahí te puedo contestar mejor, pero hoy estoy recién contestando. Pero por lo que conozco es muy buena. Bueno, Magalí, como siempre, siendo parte de estas reuniones, de estos encuentros que hacen abiertos a la comunidad, como bien decía el doctor, ¿cuál es la expectativa de esta charla? Bueno, nosotros ya venimos de una charla, hoy era por la mañana, lo vimos en Carmen de Areco. Sorprendido, la verdad que es una persona diplomática que tiene mucho conocimiento, sabe mucho. Yo siempre digo, esta clase de personas hay que aprovecharlas, sacarle el jugo con el más se pueda, porque son personas que, más allá de su experiencia, que han vivido en distintos lugares, saben mucho, entonces a veces está bueno que nos pongamos en contexto un poco. Por ahí va a hablar también, me imagino, como hoy en la mañana, poner un poco el concepto de lo que está viviendo Venezuela y demás. Así que está muy bueno, más allá, hoy justo le comentaba a los chicos, están marchando justamente en el día de hoy, en algunos puntos, hay una marcha en el día de hoy en Venezuela, hubo en varios centros del país, en La Plata, Capital, y nosotros hoy estamos acá también manifestándonos en solidaridad, así que aportar nuestro granito de harina también para toda la comunidad venezolana. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere algo agregar. No, no, saludarlo, agradecerle, agradecerle nuevamente a toda esta gente, porque sin ellos no sería posible, obviamente, Pedro, no me queda más que palabra de agradecimiento, también aprovechar y agradecerles a todos y a ustedes, porque hoy para nosotros es un día muy importante, también por la fecha que estamos conmemorando, y la mejor manera de conmemorarla es esto, exponiendo nuestro granito de harina, como dice Magui, nosotros ya seguimos una línea de lo que es la defensa de la idea de la libertad, pero además también de profesarlo eso día a día, y generar todo este espacio de cambio, generar herramientas para nuestros ciudadanos, para nuestros vecinos, porque la manera de defender los derechos, la manera de defender la libertad es conociéndola primero, si no después no hay manera de hacerlo. Entonces, agradecerles y que tengamos una hermosa jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.